Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión, a la quinta y última sesión de nuestro ciclo de entrevistas Voces por Tenochtitlan, en la que distinguidos especialistas han hecho una recapitulación de los sucesos previos a la caída de México en Tenochtitlan. Vimos en la primera sesión esta visión de una ciudad bajo la ciudad a cargo del arquitecto Raúl Barrera. Enseguida revisamos el tema de la acuópolis mexicana, la ciudad vista desde el punto de vista del agua, que es un tema fundamental presentado por Tomás Filzinger. Pasamos después a la a la a la a la visión del doctor Eduardo Merlo, cronista de la ciudad de Puebla, quien nos mostró sus sus investigaciones acerca del valle de ciudad también un poco antes de antes de la conquista. Y por ello vamos a cerrar este ciclo hablando no solo de una caída político-militar de México Tenochtitlan, sino hacer un recorrido ahora de la grandeza de su urbanismo y arquitectura, son un ejemplo a nivel mesoamericanos, cuya cuya exposición está a cargo del doctor Alejandro Villalobos, distinguido colega de la facultad de arquitectura, bienvenido doctor Alejandro Villalobos, está usted en su casa. Y antes de de empezar nuestra sesión, dado que es la última, quiero agradecer a nombre de la UNAM, de la Coordinación de Humanidades y del propio CUEC, al equipo de que ha hecho posible esta magnífica serie, en primer lugar bajo a la maestra Lilia Rivero Weber, quien ha coordinado este esfuerzo realmente peculiar de esta gesta que está en la cultura y en la identidad de todos nosotros. También quiero agradecer, y ustedes lo habrán notado, la traducción simultánea al lenguaje de señas mexicano que ha estado a cargo de Vianney Barajas y de Abraham Retureta. Muchas gracias Vianney por estar con nosotros también, a Abraham, muchísimas gracias, y también a Diego Juárez y Humberto Pedraza en el equipo de transmisión a las redes. Sin más trámite, le cedo la palabra a Lilia para que dé inicio a esta última sesión del ciclo. Muchas gracias Javier, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros en este cierre magnífico de la, de esta semana intensa, más interesantísima, llena de conocimiento, y de, y de nuevos comentarios que, que en algunos casos no conocíamos varias, varias, varios detalles muy interesantes, pero el día de hoy, el día de hoy, con el doctor Alejandro Villalobos estamos verdaderamente de fiesta, de fiesta porque, como bien dice el doctor Delgado, no queremos cerrar el ciclo, simplemente hablando de, de la caída, de la conmemoración, del, del, de la caída de ese 13 de agosto de 1521. Queremos hablar de la grandeza de México, Tenochtitlán, de ese gran imperio mexica, de cómo se creó y, y de la magnífica, eh, eh, fortaleza que tuvo aún hasta el final. Pero permítanme leer la semblanza del doctor Alejandro Villalobos, que además de ser un entrañable amigo, es un profesor de la facultad muy, muy querido por sus alumnos, eh, muy reconocido en su labor docente. Él es arquitecto, como les dije, por la UNAM y arqueólogo, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor en arquitectura, también por la UNAM, y se especializó en conservación de piedra arqueológica e histórica en el Instituto Getty de Conservación de los Ángeles. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el International Center for the Study of the Preservation of and Restoration of Cultural Property, bien conocido por todos nosotros como el ICROM en la ciudad de Roma, Italia. Tiene una amplia trayectoria docente en la UNAM y en la ENA, así como en diversas universidades nacionales y extranjeras en las que impartió múltiples cursos y seminarios en temáticas como investigación documental, dibujo, excelente dibujante, ya van a ver ahora sus libros, sistemas constructivos, conservación y restauración de patrimonio edificado, urbanismo mesoamericano, arqueología general y arquitecturas maya y prehispánica. Ha participado, entre otros trabajos, en el proyecto Palenque de Lina, con el cual tuve yo el privilegio de colaborar también en el descenso de la lápida de Pacal, con el cual tuvimos una mención honorífica. La zona maya y diversas zonas arqueológicas como Teotihuacán y otras en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Antiplano Central. A la par de su labor de docencia e investigación, él se ha desempeñado como secretario académico, la gestatura de la División de Estudios de Postgrado y la Coordinación General de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como la dirección de la Escuela Nacional de Antropología de 2008 a 2011. Sus publicaciones, que datan desde 1981, están vinculadas a la temática de la investigación sobre el urbanismo y la arquitectura prehispánicos como útiles y valiosos instrumentos y referentes para la continuidad de dichos estudios. Su labor académica ha sido galardonada con 18 medallas de plata, de primer lugar, y nueve menciones en el Sertamen Gustavo Vaz Prada, en el Servicio Social de la UNAM, menciones en el premio del Instituto Eduardo Torroja de Madrid, en el concurso iberoamericano de restauración, en el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, y las medallas al mérito universitario, el premio Universidad Nacional en el área de docencia y humanidades. Alejandro, un gusto y un privilegio tenerte el día de hoy para platicar, para platicar de esta grandeza del Imperio Mexica, y me gustaría iniciar con una pregunta básica para todo lo que vamos a desarrollar en esta hora, que es, ¿cuáles eran las condiciones de la Cuenca de México a la llegada de los aztecas? ¿Eso el entahorno, los grupos humanos, su territorio, las dimensiones de los lagos, los conflictos? ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Tú, Nico? Gracias. Buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, por hacerme formar parte de esta aventura académica, con un elenco realmente importante de gente que está vinculada en el día a día a esta temática. A la Coordinación de Humanidades, al programa universitario, al doctor Velasco, a la maestra Rivero, y a nuestros traductores, muchísimas, muchísimas gracias. La Cuenca de México es de la Mesoamérica prehispánica, el lugar desde donde todo fluye y hacia donde todo converge. Desde épocas muy remotas, la Cuenca de México tiene este principio de equidistancia entre los océanos que ciñen la, el territorio nacional y marca rotundamente el cambio entre dos grandes regiones, la zona del Bajío y luego Aridamérica y oasis América, y la región de los, digamos, de las zonas templadas, al norte del Ecuador, con extensiones de selvas muy importantes en, pues a nivel incluso mundial. Esto incluye, desde luego, el área maya. A lo largo del tiempo, los grupos humanos se sucedieron aquí en la cuenca, y la presencia humana data, sabemos, desde el Pleistoceno Superior, más o menos hacia el 9000 antes de la era cristiana, lo que lo posiciona más o menos 11.000 años antes del presente, en donde ya hay evidencia de presencia humana de grupos cazadores y recolectores. Si a esta situación, ya lo hemos comentado, sumamos que en este momento habitamos la cuenca de México, poco más de 20 millones de seres humanos, bueno, pues la cuenca de México es uno de los lugares y yo creo que el lugar más habitado durante más tiempo en todo el planeta. Por lo cual, la solución, la problemática y las soluciones de habitar aquí, hoy por hoy, siguen siendo muy complejas. De el caso Azteca, como ellos se autonombraban, o así es como se llaman en algunas de las fuentes, se les reconoce como el grupo de habla náhuatl procedente del norte, que ocupa, por último, el espacio de la cuenca hacia el siglo XIV de la era cristiana, una vez que las grandes capitales del centro han cedido su lugar a una organización a veces no muy fructífera en términos de permanencia, pero muy diversa en cuanto a la composición étnica. Preparé unas imágenes para ilustrar un poquito la secuencia de que estamos hablando. ¿Me obsequian? ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Gracias. Vamos a ver. Estos son de los croquis que hicimos para una publicación en la revista Urbanisme, en Francia, donde el doctor Paul Randrop y un servidor intentamos dar a conocer una serie de pormenores respecto de la unidad arquitectónica y urbanística como cuerpo dogmático del conocimiento de los saberes entre el territorio y la ciudad, ¿no? Desde el estado de avance de las investigaciones a final de los años 80. No están a la misma escala, ya vamos a ver algunos que sí están a la misma escala para tener una idea, y nos da el posicionamiento general de los sitios y de sus ejemplares de mayor relevancia, ¿no? En el Tajín, en Uxmal, en Huaxactuntical, este sistema nuclear del Petén en las tierras bajas del área maya, el sitio de Yaxilán, en el Alto Usumacinta, el montículo M de Monte Albán, y desde luego la pirámide del Sol en Teotihuacán y el Templo Mayor de la Ciudad de México. En esta imagen ustedes podrán apreciar algo de lo que nos hablaba ayer Eduardo Merlo, el maestro, profesor, el doctor Merlo, al respecto de las relaciones y proporciones que tienen los edificios más importantes, no sólo en el centro de México, sino en el, digamos, universo de hechos arquitectónicos mesoamericanos. Está en la imagen superior, pueden ver cómo el horizonte no está presidido, está dominado por la fachada frontal de la Pirámide del Sol, con sus 227 metros de longitud en la base y con aproximadamente 63 a 65 metros de altura desde el desplante, el templo de la serpiente emplumada, la pirámide de la luna, al lado izquierdo el basamento de Cuicuilco, la pirámide de los nichos que tienen más o menos la misma altura. Cabe destacar, maestra Rivero, que hay patrones asequibles entre unos y otros ejemplares de la arquitectura monumental. Por ejemplo, el diámetro de la basamento circular de Cuicuilco coincide con el ancho de la pirámide de la luna, 126 metros aproximadamente. En la lámina de abajo, la gran pirámide de Cholula. Y para ejemplificar un poco lo que vamos a ver ahora, del lado izquierdo, abajo tenemos el basamento de Cholula en su última época, que coincide, coincide más o menos con la las dimensiones de la quinta y sexta épocas del Templo Mayor en la Ciudad de México. Zinzunza, Montealbán, Calixtlahuaca y dos momentos del basamento de Cholula. Estos son los protagonistas del mundo en la Cuenca de México antes de la presencia de los de los aztecas. ¿No? Cuicuilco, abajo a la izquierda, como este portento de ciudad del formativo superior que fue arrasada por las acciones eructivas del Chitle. Aquí tenemos una perspectiva aérea de la calzada de los muertos y en la dupla pirámide del sol y pirámide de la luna, junto con un escorzo frontal del templo de Tlahuizcalpantecútli en Tula. Cuicuilco abarca una cronología desde el 600 antes de Cristo, ya formalizada, digamos, en sus secuencias cerámicas. Teotihuacán va hacia el 600 antes con presencia de grupos y aldeas de aldeas, de grupos aldeanos campesinos, Cuanala, Patlachique, ¿no? Y ya en la fase Tzacuali, 150 antes de Cristo, inicia este boom del desarrollo urbano de la ciudad. Perece hacia el 650 y para el año 700 tenemos la ocupación del territorio de manera dispersa, ese gran polo de atracción o centrípeto o sociópeto, digamos, que jugaba Teotihuacán en el clásico hacia el año 350, 400 de la era cristiana, perece para dar lugar a una serie de asentamientos dispersos y distribuidos a lo largo de lo que en su momento fue una muy importante ruta de comercio, ruta de intercambio que tenía como centro a la ciudad de los dioses, que hoy conocemos como Teotihuacán. Para el epiclásico del 600, 750, 700 al 900, estos sitios, muchos, están más allá de las fronteras de la cuenca, ¿no? Cacastla, mismo Cholula, que ayer se vio, ¿no? Xochicalco, Teotenango, Cantona y otros sitios cercanos a la cuenca, dentro del centro de México, van a ocupar el escenario de la política y de la economía y de la ideología. Y ya con un desarrollo cultural importantísimo, ¿no? Y herederos de la tradición teotihuacana, algunos de ellos, ¿no? Decía Jaime Litoac de Xochicalco, por ejemplo, que de haber sido una sucursal de la General Motors de la obsidiana, Xochicalco se convierte en un acérrimo rival de Teotihuacán. No es extraño que en Xochicalco, por ejemplo, con este resguardo de la vieja tradición, haya sido el lugar donde la crónica o las fuentes indican como un lugar donde fue educado ni más ni menos que sea Catlito Piltzin, ¿no? El famoso Quetzalcóatl blanco, ¿no? Fundador de la ciudad de Culhuacán y luego fundador del su linaje de habla náhuatl en la ciudad de Tula, que vemos dibujada en la parte superior. Ahí resalta mucho esta transformación del concepto arquitectónico de esa monumentalidad avasallante de la ciudad de Teotihuacán contra esta suerte de horizontalización del discurso en la fachada frontal hacia la plaza. Elevado topográficamente del nivel medio del territorio que domina, la ciudad de Tula tiene un control visual defensivo y estratégico que será uno de los componentes sustanciales del urbanismo y del emplazamiento urbano de algunos sitios para los tiempos posteriores al epiclásico después del año 900 y que conforman la componente esencial de los sitios del posclásico temprano, protagonizado por Tula. Y toda vez que Tula es una ciudad cosmopolita, sabemos, recibe la presencia y cuenta con la presencia de una infinidad de grupos humanos entre los que destacan huistecas, chichimecas, huastecos, otomíes, pames, dominados aparentemente por grupos de habla náhuatl, pero muy con relaciones a veces tensas, nos hablaba don Huygberto de esta visión histórica de la relación de Tula con otros asentamientos que produjeron rivalidades que insertas en la historia nos ayudan a mejor comprender esta disolución o esta dispersión o digamos atomización de la del esfuerzo y las voluntades de habla náhuatl en la época de Tula. Tula es abandonada, es saqueada y es incendiada para el año 1200. Entonces empezando a crear este imaginario durante esta durante esta entrevista para nosotros los que estamos oyéndote y el público, vemos que en este momento ya tenemos muchos espacios con una fortaleza y con un desarrollo político, urbano, cultural enorme y por otro lado los pueblos de las riberas también ya con un desarrollo importante antes de la llegada. Para el abandono de Tula, tiene una historia muy conmovedora el abandono de Tula porque implica las flaquezas y fragilidades humanas de las que fue objeto ni más ni menos que el señor Quetzalcóatl. Se da un poblamiento de la cuenca en las riberas y aquí cabe señalar lo siguiente, no esas sino hasta el posclásico, que las riberas se ocupan sistemáticamente. La cuenca de México tiene la presencia humana de varias miles de años atrás, pero no es la ribera un lugar idóneo para el asentamiento. Sabemos que en el formativo inferior y luego el formativo medio hay tres grandes protagonistas que son Tlatilco, Naucalpan, Cuicuilco y Tlapacoya. Terremote, Tlaltenco, Temamatla y otros sitios en la periferia no llegan a entablar contacto con la ribera. De hecho hay una serie de grupos aldeano campesinos que están más bien replegados hacia la zona del Mesomonte. La ribera debió tener fluctuaciones en su costa muy significativos que luego se repiten en el posclásico temprano porque tenemos abandono de auténticos asentamientos que quedaron sepultados, bueno, quedaron inundados por esta caprichosa ir y venir de la costa en la cuenca. En el posclásico temprano, con motivo del abandono de Tula, aparecen centros de población que se disputan la hegemonía de la cuenca y de los cuales, ya veremos ahora, tienen parentesco el último grupo que se acerca, que son ni más ni menos que los aztecas. Esta imagen es una restitución fotogramétrica de una imagen satelital publicada en el 98 con motivo del cambio de milenio por el Colegio de México en una contribución que hicimos para la identificación de los sitios y un poco hablar de la de los orígenes de la ocupación del territorio en la cuenca de México. Azcapotzalco, Texcoco, Culhuacán, Chalco, Coyoacán, Miscoac, digamos, Tenayuca, Coatlinchan, Xochimilco y Coyoacán son los, lo que llama la doctora Garduño ciudades-estado que ocupan las riberas para el año 1200 al 1300 de la era cristiana. A este territorio de disputas por la hegemonía de la cuenca hace aparición nuestros protagonistas de la serie, los señores de habla náhuatl y súbditos del mandato de Huitzilopochtli, colibrí azul, colibrí zurdo, colibrí del sur, cuyo fardo portan a espaldas de la mujer de los cuatro Teomama, que es la primera institución azteca. Cuatro líderes, cuatro sacerdotes, cuatro notables, entre los cuales hay una mujer, Chimalma, quien carga el fardo mortuorio, ni más ni menos que de el mismísimo Huitzilopochtli. Procedentes del Chico Mostoc, de las míticas Siete Cuevas de Aztlán, y ahí tenemos un problema con el, con el toponímico, porque bueno, si es Aztlán, serían Aztlanecas, pero bueno, vamos a referirnos al grupo de habla náhuatl último en llegar a la cuenca, como aztecas, antes de esta eclosión, fusión, que tuvieron como mexicas, y luego con esta decisión, que ya también se refirió, cuando se convierten en tlatelolcas. Esta es la imagen que también hemos, este, disfrutado a lo largo de las charlas, desde luego acá, la imagen, no sabemos si es una entrefrida, y Lola Olmedo, ¿no? Habría que preguntarle a Diego, ¿qué está pasando allí? Cruzando miradas con este chamacón, que es Smoky Wistli, el señor de Tlatelolco, y uno de los rivales, hacer rimos del gobierno y del linaje Mexica-Tenochka. Es en este momento de la presencia de los grupos humanos, ya sentados en la cuenca, y de la intrusión, digamos, terminal de los aztecas, que la cuenca empezará a tener, será el escenario de una serie de transformaciones muy importantes, que culminarán con la fundación de México de Nochtitlán. ¿Quiénes ocupaban la cuenca? Tecpanecas, con sede en Azcapotzalco, cuyo dominio llegaba más allá de los siete pueblos de Tlalpan, ¿no? Los otomíes, quizá pames, también, entablando una relación vertical, norte-sur, con la región de la Sierra Gorda de Querétaro, y vinculándose con los grupos del Bajío, quienes últimamente han dado, este, evidencia, muestras de sitios urbanos, de corte mesoamericano, para el momento del posclásico temprano. Los acolhuas, son, digamos, los ancestrales ocupantes de la cuenca en el posclásico, y cuyo cultivo de las artes fue en mucho una contribución a la culturación o aculturación del grupo, del grupo azteca. Los de Chalco, que tenían complicaciones con el señor de Culhuacán, ¿no? Los de Mísquic y los culhuas, que, recordemos, fue la primer capital fundada por Seacatl Topilzin, de regreso, o en la, en la empresa, o en la contienda, en la jornada que emprende de recuperación del trono de su padre, Mishkoatl, dice la leyenda, hacia el primer milenio de la era cristiana. Los ochimilcas, asentados en el sur de la ribera, formarán este, cerrarán este núcleo, digamos, de grupos que denominamos del posclásico temprano, o también grupos tolteca-chichimecas. Todos ellos de habla náhuatl. Náhuatl es la dulce lengua del centro de México, es la, el tronco lingüístico que tiene, creemos, origen en el norte de nuestro país, quizá más allá de la frontera actual con los Estados Unidos, y constituye uno, decía Piña Chan, quizá uno de los muchos idiomas que debieron hablarse en Teotihuacán. Pero eso sigue siendo un misterio. En un universo de luchas por la hegemonía de la cuenca, estos personajes reciben, pues, ni más ni menos que a este grupo, encabezado por sus Teomama y por sus cuatro sacerdotes, aquí los vamos a ver con detalle, el segmento final del Códice Boturinio, Tira de la Peregrinación, donde ustedes podrán ver los cuatro Teomama, ¿no?, aposentados en distintos sitios, con los glifos antecediendo el número de años que permanecieron allí, ¿no?, a Tlihuayán, el lugar donde aprendieron a usar el Atlatl, también llamado hoy Tacubaya, permanecieron cuatro años y de ahí marcharon a Chapultepec, en el lugar del manantial y cerro de los Chapulines. En Chapultepec permanecieron 20 años los aztecas. Con esta condición de ignominiosos hombres sin rostro, seres sin rostro, esta estancia de los aztecas en Chapultepec, creo, y coincido con varios autores, entre ellos Nigel Davis, desde luego, mismo Vailant, que hablan, Carmen Aguilera, del papel que juega Chapultepec en la construcción de la identidad mexica. Es aquí donde, siendo huéspedes del padre Tesozomoc, señor de Azcapuzalco, pueden permanecer este tiempo y entablan relación transaccional con otros grupos. Saben de los conflictos del señor de Culhuacán con el señor de Chalco. Y entonces van y ofrecen sus servicios como soldados a sueldo o a cambio de algún tipo de prestación o obsequio. El señor de Culhuacán acepta. Los mexica ofrecen una prueba de haber ido a derrotar al señor de Chalco. Y entonces viene esta famosa escena que en el patio de la casa del señor de Culhuacán llegan con costales de la prueba que presentan de haber derrotado a los chalcas y vacían los costales llenos de orejas del ejército contrincante. Entonces el señor de Culhuacán dice, ¿quiénes son estos personajes que están ahora ocupando esto? Ayer hablábamos de la tranquilidad que pudo haber tenido, digamos, con sus problemas, la casa, y llega un primo al que le decimos, no hay lugar. Y el primo dice, no hay problema, me quedo en la sala. Y al rato va a saltar el refri, la despensa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, este es el escenario de los hechos. Lamento lo prolongado de la respuesta, pero vale la pena detallar. Terminaría diciéndoles que en Chapultepec tiene verificativo la, este prodigio de que hablaba Eduardo el día de ayer, la aparición recurrente de Huitzilopochtli a los cuatro Teomama. Esta aparición en sueños o en estados alterados de conciencia, ayuda a manera de oráculo a dotar de instrucciones y de consignas a las personas de la institución central mexica o azteca, que son estos Teomama. Aquí tiene verificativo la aparición de Malinal Xochitl, la famosa hermana hechicera de Huitzilopochtli, aquella que en sueños hace descender la bruma densa. Huitzilopochtli, porque era muy mal portada la hermana, decía que le gustaba devorar las pantorrillas de los hombres. Entonces, pues eso, las mujeres aztecas, ya para entonces, ya veremos, mexicas se quejan con los Teomama. Dice, bueno, haré descender una niebla densa y ella aparecerá en otro lugar, que es la hermana Malinal Xochitl. Vaya, aparece en Malinalco. Allí la dejan y regresan a través de la bruma los sacerdotes, habiéndose librado de ella. Pero ella odia a los aztecas, por tal motivo, y a su hermano. Tiene un hijo que jura vengar a su madre, entabla combate mítico con su tío, lo derrota a su tío, lo sacrifica a su tío y le saca el corazón. Ese corazón, el hijo de Malinal Xochitl, es ni más ni menos que Copil. Y el corazón de Copil, extraído, es lanzado al infinito. Cuando regresan los señores, aparece Huitzilopochtli y les dice, no serán más ignominiosos a partir de este momento, son mis hijos, los declaro mis hijos. Y uno de los nombres de Huitzilopochtli es Meshi. No, no serás más hombre sin rostro, ni señora sin rostro, ahora serás Mexica. Y el Mexica, que entabla contacto, ya se dijo también con los culhuacanos, es el Mexica, que recibirá el nombre, ni más ni menos, del fenómeno consecuente al sacrificio de Copil. A ver, a ver, cómo está la casa. Ya me hice bolas. No, 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 no se hagan bolas. El corazón de Copil es extraído, todo esto es leyenda, lanzado al infinito. Y entonces, cuando el señor de Culhuacán, por las conductas aberrantes de los aztecas, los expulsa del lugar que les había dado y regresan a Chapultepec, el señor Huitzilopochtli les dice, mi sobrino se ha enfrentado conmigo, he extraído su corazón, lo he lanzado al centro de la laguna y allí su corazón se ha convertido en piedra. Sobre ese corazón de piedra verde nace un, nació un nopal al que todos los días llega un águila a devorar aves de plumas finas, serpientes y otras y peces y tal. En ese lugar quiero que edifiquen mi templo. Es por eso que el nombre Tenochka, Tetl y Enochtli, nopal sobre la piedra, es atribuido a este grupo que pretende legitimar el ejercicio de poder a partir de una presunta vinculación del linaje con los señores de Culhuacán. Más tarde veremos que el primer tlatoani, Acamapichitli, es ni más ni menos que un señor de Culhuacán, es un hombre mayor, lo mismo Huitzilopochtli, ya eran hombres mayores, ya eran viejísimos hombres de 30 años, porque recordemos que tener más de 52 años era ya ser más que venerable huehuetlatoa, ¿no? Y el Tlatelolca entabla más bien, siendo mexica, en Chapultepec entabla más bien relación con los tecpanecas de Azcapotzalco. Alejandro. Sí, se da esta rivalidad de la que nos habló Anita Garduño. Sí, perdón. Y entonces, sabemos pues que la hegemonía mexica-tenochka fue incorporándose progresivamente a los pueblos de las riberas, ¿no? Con todo esto que nos estás comentando. ¿Qué tan pacífico fue este proceso? Nada pacífico, nada pacífico. Por ejemplo, nunca hubo conflicto con Texcoco. Al contrario, Texcoco y Tacuba entablan una alianza, pero una vez que se escinden del yugo de Azcapotzalco. Varias cosas ocurren en este momento, digamos. Cuando el Tenochka va y asienta sus reales en el islote, debemos recordar que hay, también se dijo aquí, varios islotes, afloramientos de colinas, dunas sobre la superficie de la laguna. La aparición de los islotes es la componente acuática en el cuerpo de agua al caprichoso ir y venir de las costas. Cuando desciende, desde luego, el nivel de la laguna no solamente ya se hace habitable relativamente la superficie del litoral, sino que también deja ver islotes. Pero la laguna puede traer una escorrentía de Zumpango-Xaltocan, arriba al norte, que llena el lago de Texcoco, que se sala con las escorrentías salobres de la Sierra Nevada, y entonces inunda todo aquello. La conducta del agua en la cuenca parece haberse calmado algunos siglos, pero volvió a ser de las suyas durante épocas en las que, bueno, incluso a Wissot, uno de los tlatoani más importantes de la última época, le costó la vida jugar con esto de yo llevo el agua a la capital. Aquí están Tenoch, pues ni más ni menos. Tenoch es el nopal sobre la piedra, ¿no? Y dice Kautlequetsky, quizá Kaukóatl. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Yo no sé cómo van a traducir a lengua de señas los nombres nahuas, pero los podemos poner como los, exacto, los señores que portaban la palabra. El códice de los, en la matrícula de tributos, aquí tenemos la representación ya virreinal, pero de mano, de mano de obra indígena, de el concepto del centro ombligo del mundo, lugar desde donde todo fluye y hacia donde todo converge. Hay dos lugares aquí que son incorporados como parcialidades a la órbita que empieza a desarrollar el mexica, tenochca, a partir de la implantación de su primer gobierno con señores culhuacanos, pero el islote era parte del territorio texpaneca. Entonces, el señor Tezosomoc, muy generoso, un hombre equiparable quizá al legendario Nezabalcóyot, ¿no? Muere dejando como heredero a Mashla, su hijo mayor. Acamapisli y Huitzliwit son los dos primeros tlatoani, ceden el poder a su muerte al señor Chimalpopoca, espejo humeante. Este señor Chimalpopoca empieza a, no a fallar, pero empieza a ser no muy anuente a las exigencias del heredero Mashla. Mashla lo apresa, lo desnuda y lo exhibe públicamente y luego lo mata. Sube al poder en medio del llanto, el cuarto tlatoani que es la serpiente de obsidiana, Iscoatl, y sube con él un personaje que también hablábamos la otra vez, que León Portilla nos lo dibuja como un superhombre, es un nagual incluso, un hombre que puede transformarse en animales, hechicero, pero a la vez hierofante y a la vez consejero, que es ni más ni menos que tlacaelel. Las exigencias de Azcapotzalco ascienden al grado que son insostenibles como tributo por parte de los mexica tenochica. Cuando Mashla pide un obsequio bastante exótico y excéntrico y por virtud de Huitzilopochtli, todo lo que pide ocurre frente a sus ojos, llevado por tlacaelel a sus pies, al final le dice, libéranos señor, y con desdén y no con poca este ironía, pues les dice que no, y entonces tlacaelel le dice si entonces soy tu amo, soy tu, si así eres tú mi amo, permíteme como tu vasallo ungirte con este bálsamo. Tlacaelel lo unge y aquel se siente tan reconfortado que le dice, yo no entiendo cómo es que siendo yo tan malo contigo, tú me unges y me haces sentir de esta manera. ¿Por qué lo haces? Y tlacaelel tiene la respuesta que se refieren las fuentes, dice porque con este ungüento es con el que frotamos a los que se van a morir, ¿no? Y entonces Mashla pide a los guardias que lo persigan y nunca lo encuentran. Tlacaelel aparece en el palacio como si hubiera portales dimensionales allí, interesantísimos. Esa es la historia. Tlacaelel, en la visión de los vencidos, León Portilla dice, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un tlacaelel en la presencia hispánica? Yo creo que con dos tlacaelel, los tenoshkas hubieran regresado en Bergantines a España. Si es que el personaje... Muy bien, pues este es un poco el escenario de los hechos, Maestra Rivero. Y dime, esta sucesión de linaje tepánica, ¿cómo afectó a los mexicas? Todo este proceso que nos estás comentando en este momento. Bueno, Mashla, el señor, nunca apareció. O sea, no está escrito que se haya encontrado a Mashla, se lo haya desnudado y exhibido públicamente. Existe, sin embargo, un lugar en la Sierra de la Jusco, cerca de Santo Tomás, que se llama Tequipatequpan, y es el lugar del señor. No es remoto que haya, se haya ido a ocultar, o haya transformado su identidad a raíz de la invasión y de la ocupación que hicieron los tenoshkas del espacio de la capital de Azcapotzalco, aliados con los de Tacuba, ¿no? Y, digamos, con la visión anuente de los acolhuas de Texcoco. De este momento, Iscoa Tlacaelel implantan un nuevo orden, y a raíz de la incorporación de Azcapotzalco como otra parcialidad, los pueblos de la Ribera empiezan a ser incorporados a la órbita mexica, ¿no? Con este principio elemental de contribución, y luego de su juzgamiento. Es decir, el tributo tiene esa componente. Es la aportación, lo sabemos, los que pagamos impuestos, ¿no? Es la aportación no voluntaria de tu esfuerzo convertido acá en divisa, o en bienes de prestigio, o en bienes de uso cotidiano. Una de las cosas. Sí, de hecho, López Osteen nos comenta que este posclásico tardío se caracteriza precisamente por las luchas de estados militaristas, ¿no? Y que someten a los vencidos para imponerles los tributos súper onerosos, ¿no? Más todas estas posiciones ventajosas para los vencedores. Finalmente, ayer decíamos, esto fue parte de lo que hizo que hubiera las alianzas con los españoles. O sea, cada vez era más fuerte esta tributación y este avasallamiento que hacían ellos, ¿no? Pero hablando de ciudades-estado imperiales, como fue este gran imperio mexica, ¿cómo se percibe mejor? ¿Cómo se comprende el fenómeno urbano de México, Tenochtitlán, frente a un ancestral portento de ciudad como Teotihuacán? Bueno, Teotihuacán es la ciudad preindustrial más grande del planeta. Y es, al decir de quienes tienen este modelo de las tres edades piedra, bronce, hierro, que todavía lo siguen trabajando, por ejemplo, los arqueólogos en España, ¿no? Teotihuacán es una ciudad de la edad de piedra, ¿no? Así como Tenochtitlán, así como Monte Albán. La cosa es que, si te vamos a ver el trazo urbano de Monte Albán, este, ¿qué pueblos de la edad de piedra fueron capaces de hacer esto? Entonces, hay que replantearse allí muchas, muchas cosas. Tenochtitlán fue referido por las fuentes, por las crónicas, como un portento de ciudad. Pero podemos arqueológicamente constatar que la tecnología constructiva, por ejemplo, en el Templo Mayor, tiene variaciones poco significativas a reserva de la fase 2, que tiene que ver con este momento de la ocupación de Azcapotzalco y la hipótesis de que trajeron completo el Templo Mayor de Azcapotzalco. Azcapotzalco desaparece del mapa, ¿no? Y todavía el siglo XX encima, a la capital, o núcleo urbano de la capital, le pone una refinería. Gamio, que fue quien trabajó esta región, bueno, ex hijos, pedazos de Tepalcates, que incluso hay material arqueológico de la fase Micaotli y de la fase Tlamimilolpa. Es decir, hablamos de Teotihuacán 2, Teotihuacán 3, en Azcapotzalco. Entonces, remoto que una de las capitales teotihuacanas en la cuenca haya sido un ancestro del propio Azcapotzalco. La arquitectura monumental teotihuacana, por ejemplo, es paramétrica para toda Mesoamérica. Teotihuacán rige en mucho el bienhacer un edificio o marca la ética de la construcción en muchos aspectos. Es, quienes conozcan la ciudad de Teotihuacán, es una ciudad, le digo a mis alumnos, es una ciudad con fachada, porque el discurso arquitectónico de su acceso es congruente como unidad arquitectónica con los 600 años que te están observando. La pirámide de la luna tiene expresiones arquitectónicas que se repiten en el conjunto de la ciudadela y se muestra y ocluye tu campo visual con un discurso arquitectónico avasallante. Tenochtitlán no tiene esto. Tenochtitlán como los buenos pueblos del posclásico y como dicen algunos autores del corte antropológico, en un contexto de bienes escasos se explica la relación social por el modelo de beligerancia. ¿Qué quiere decir? Que en el contexto de escasez hay conflicto. En el contexto de mayor competencia hay conflicto. En el contexto de incremento poblacional, ¿no? Sin asentamientos o territorios, tenemos conflicto. El posclásico en la cuenca es un momento de esta confrontación de los anteriores sitios asentados previa a la fundación de Tenochtitlán. Y Tenochtitlán vive de esto. Es decir, el conflicto entre Culhuacán y Chalco los ayuda a posicionarse a la vista del resto de habitantes de la cuenca. La sobreposición y autonomía sobre Azcapotzalco los ayuda también a ser reconocidos como el pueblo con la tarea que ya veremos se va a auto imponer con esta recuperación de la historia que se hace con motivo de la autonomía de Azcapotzalco, se queman los libros de historia. Es decir, algo que... Se reescriben. La noche de los cuchillos largos allá en Alemania, donde se quemaron libros, decía Ben Gurion, donde se queman libros hoy, mañana se quemarán personas, ¿no? Esa es una frase de los antinazis de los años 30 tardíos, ¿no? En Europa. Se queman los libros de historias, los códices se reescriben, se norman las relaciones entre los individuos, se regulan las indumentarias, se establece el linaje y digamos la estructura política e ideológica. Es el momento, es el gran momento del gobierno y de la hegemonía tenochica en su origen, que llevará hasta las fronteras del Pánuco y de Guatemala actualmente, a estos grupos mexica-tenochicas. Y los de la cuenca va a ser el primer lugar donde experimenten esta forma de apropiación de sus bienes y de sus tributos, ¿no? Xochimilco pagaba cantidades realmente importantes de flores, de recursos alimentarios, de plumas. La matrícula de tributos es verdaderamente impresionante, todo lo que se va relacionando de lo que se va tributando y hasta dónde, ¿no? O sea, las dimensiones de este imperio es verdaderamente impactante. Y en ese sentido, tenemos todas las descripciones de los conquistadores sobre la ciudad de Tenochtitlán y sobre todo este proceso imperial de esta construcción de este gran imperio mexica. Pero a ver, visiones, realidades, ficciones, ¿qué más puedes decir? Bueno, hay un tipo de ficción, porque pues los europeos, nuestros visitantes del siglo XVI, pues llevaban varios meses embarcados, luego llegan a la española o a Cuba, ¿no? Permanecen en una isla totalmente inhóspita en términos de temperatura, de humedades y de enfermedades también, ¿no? Los mosquitos pues diezmaron mucha población. Y se acercan a las tierras continentales. Eran iletrados muchos de ellos, quizá Cortés, ex universitario, pero, y Bernalías del Castillo, que hay autores que creen que Bernalías del Castillo es en realidad Cortés disfrazado de este escribano de sí mismo. En fin, no, sugiero la lectura de Dubergé, no pueden dejar de sorprenderse de la, de la ciudad. Si bien Cholula era la gran capital sagrada, no había la gente en número y capacidad para conservar y mantener en estado óptimo los edificios en Cholula, por lo cual la pirámide habrá ya tenido una suerte de forma monticular y no esta gran pirámide que seguramente lució en el clásico. La reiterada ocupación del territorio cholulteca, lejos de invertir esfuerzo en la conservación de una, de la pirámide, parece haber en las últimas épocas invertido el esfuerzo en la obtención o edificación de varios centros de población, ¿no? Al grado, pues, que hoy es una, una capital ideológica, religiosa de nuestro país. El europeo trae una consigna que también señalaba mis, quienes me antecedieron en la palabra, trae la consigna de la voracidad y de la avaricia, este, del oro del que tanto se hablaba en las historias de, de los, este, viejos exploradores a América, África, incluso, o en el lejano oriente, portar cosas exóticas y traer el oro como, como premio, era, pues, siempre la consigna de los viajes ultramarinos, ¿no? En, en Europa. ¿Qué literatura portaban? Pues, el libro de caballería de Amadís de Gaula, quizá algunos fragmentos de cuentos árabes, ¿no? Recordemos que apenas 30 años antes de la presencia europea en América, los árabes estaban, o sea, regían prácticamente la mitad de España, del río Guadalquivir, puede que hasta, un poco más al norte, hasta la costa del Mediterráneo. De tal manera que muchas de las referencias que se hacen sobre la ciudad tienen, tienen una componente imaginaria muy importante. Hay otras, en cambio, que muy objetivamente se refieren a los hechos vistos, al grado que en las, quienes estudiamos antropología, nuestros maestros veteranos nos dicen, o nos decían, que se considera al trabajo de Fray Bernardino de Sagún, con los informantes del Colegio de la Santa Cruz, se le considera un trabajo antropológico, ¿no? Una suerte de, de antropología empírica, saber de los pueblos conquistados, pues, para mejor obtener beneficio de ellos. Y así es como nace el Códice Matritense, así es como nace estas, estas historias de la, de las historias verdaderas, ¿no? De las cosas de la Nueva España y las islas de tierra firme. Es como nacen luego en el reclamo de beneficios y de privilegios, historias como la de Islizóchitl, que mencionó ayer Eduardo, la de Alvarado Tesosomoc, o los grandes tomos de la monarquía indiana, en donde, complementando las crónicas y fuentes originales, Andrés de Tapia, Bernal Díaz del Castillo, el propio Hernán Cortés, se complementa este universo de hechos, en donde se combinan mucha ficción y mucha realidad. La visión etnohistórica de la capital de Tenochtitlán se combina con la componente arqueológica, es decir, hay para Tenochtitlán las dos grandes vertientes de fuentes documentales, la literaria, digamos, ¿no? La del documento escrito, la de la crónica presencial y, por otra parte, la arqueológica. Combinando estas fuentes, nace el trabajo de don Luis González Aparicio, papá de Carlitos González, arquitecto, amigo muy, muy querido, apreciado, entrañable del arquitecto Marquina, de quien vamos a ver algunas imágenes ahora, y quien se lanza barrio por barrio, tramo por tramo, palmo a palmo, a recorrer la ciudad y recolectar también los planos o los croquis con los que arma finalmente este plano reconstructivo. Este es un plano espléndido, ya lo señaló en su momento Tomás Filsinger, ¿no? Es un plano nodal, es un plano toral para el estudio de la, del islote, de la ribera y de la vecindad y colindancia con los pueblos, con los pueblos que rodeaban el núcleo, el corazón, el ombligo del del lago donde se refleja la luna que es México Tenochtitl, la ciudad del portento, el lugar donde se mezclan las aguas rojas y azules, donde la aguila grita a la guerra, ¿no? Donde se mezclan toda gente, todo tipo de personas. Hay muchas odas en, en torno de la gran ciudad. Yo sugeriría para responder esta pregunta, si hay personas interesadas, asomarse a la lectura de Alvarado Tezosomoc en la Crónica Mexical y este Fray Juan de Torquemada con la monarquía indiana, en donde se refieren, por ejemplo, que había para mantener reluciente el Templo Mayor, había personas especializadas con un tarrito de cal y con cuya saliva se arreglaban las fisuras que pudieran presentarse en el revoque a aplanado de estuco que tenían todas las estructuras. Igualmente este se habla del trabajo colectivo con que se conservaban estas y que en Huejotzingo también se refiere que cayó el sol un poco tendido, mandó destellos dorados sobre el blanco del estuco y que los soldados, en estos primeros encuentros con las ciudades, creyeron que estaban forradas de oro, ¿no? Entonces dice Bernal Díaz del Castillo, de tal los pisos tan limpios, pulidos y bien obrados, que no daría asco comer de ellos. O sea, tú imagínate que la Maruchán, ¿no? Ya nos la prohibieron, pero bueno, que echamos nuestro espaguete al piso y allí del piso comerlo y que no diera asco. Claro, hay que meterse un poco en la mentalidad del viajero europeo del siglo XVI y hay que ver que... Bueno, en las cartas de relación Hernán Cortés nos dice que Moctezuma nunca volvía a utilizar ni un mismo plato, ni una misma fragmento de textil, porque no podríamos decir la servilleta, se nunca volvía a utilizar lo que ya había utilizado una vez, ¿no? Era una... Bueno, esta impactante síntesis que nos estás haciendo, pues nos hace también todo este engranaje con la impresionante... El impresionante despliegue de poder y de... divinidad del personaje, ¿no? Sí, se cae en una fase de despotismo. Pero aquí tengo una... Bueno, este es un recorrido por las imágenes del González Aparicio y luego como Tom Filsinger lo lleva... Bellísimo. Usando el Google Maps, el Google Earth como paleta para lograr estas... estas imágenes, que tienen que ver con la... con las visuales. Por ejemplo, aquí se está trazada a la sazón la visual de Tenayuca a uno de los islotes, ¿no? A Tlatelolco, a Tenochtitlán, al pie del Huizashtitlán, que es el Cerro de la Estrella. Y la otra que va del Tepetzingo, que es el cerro del... el... hay el Peñón de los Baños, perdón, por el eje de diseño de Tlatelolco, hacia el centro del Templo Mayor, que ya no existe, de Azcapotzalco, entre otras. Bueno, estas están aquí reiterando un poco y en reconocimiento del trabajo de Tomás, que es un trabajo excepcional. Estas son imágenes de la National Geographic. Ustedes pueden ver aquí una reconstitución de esta suerte de islotes y de médanos que emergen de la superficie y la relación que guardan en el entorno acuático la capital de Tenochtitlán, perdónenme, de México, Tenochtitlán, ¿no? Con su ciudad gemela Tlatelolco. Al frente del Templo Mayor de Tlatelolco, el mercado de la ciudad, que ya también decía la maestra Garduño, es una de las grandes oportunidades de acercarse al Museo de Antropología, a su reconstrucción. Había mercados especializados a lo largo de la ciudad, pero el de Tlatelolco parece haber concentrado la herencia de Azcapotzalco y haber tenido una mayor oferta de objetos de uso, no sólo cotidianos, sino de bienes de prestigio. Este es un pizarrón de la ENA que tengo con mis estudiantes. Aquí está el Tlatuani, la serpiente de Obsidiana, según yo, y acá atrás el Sihuacóatl, que es Tlacaelel. Del lado izquierdo están los once, los nombres de los once gobernantes, y intentamos aquí, por ejemplo, señalar cuáles están, cuáles están bajo el mandato de Tesozomoc, en donde, digamos, hay una suerte de paxtekpaneca, antes del ascenso al trono de Máxtla, que acá le puse un asterisco, acá, por su aparente vínculo a la toltequidad, que asumen los mexica-tenochca, por su herencia culhuacana. Máxtla hace de las suyas con Chimalpopoca, y serpiente de Obsidiana, Xcoatl, se lanza a la guerra, ¿no? Pues, fraticida. Somos hermanos, pero a mí no me tratas así. Y aparece este personaje, Tlacaelel. Este es el momento que denominamos de autonomía y expansión del grupo mexica-tenochca. Aparecen los tres aliados, Texcoco y Tlacopan, Tlacopan de origen y linaje tekpaneca, y Texcoco de origen y linaje acolgua, ¿no? La triple alianza instrumenta al mexica-tenochca y lo herramienta, digamos, de constructores. Aparecen los primeros calquetsanime asociados a la gran empresa constructora, a la gran empresa de construcción, al gran momento de Tenochtitlan, de empezar a edificar su recinto sagrado. Desde entonces, dice Carmen Aguilera, siguiendo varios autores, se deja prevista la superficie del recinto sagrado de 500, más o menos, por 500 metros, ¿no? En un acto político de renuncia al pasado, se queman los libros y se reescribe la historia. Es en este momento que, a propósito de la autonomía, se vincula el mexica-tenochca a la toltequidad, es decir, a la toltecayotl, como este conjunto de valores atribuibles a los pueblos ancestrales de habla náhuatl, ¿no? Alejandro, comentábamos hace poco tiempo que, y tú decías, y me pareció fantástica este comentario de que la ciudad es un tablero de ajedrez, es un cosmograma, y me decías que finalmente todo estaba relacionado evidentemente con el sol, con el paso del sol, desde la forma en cómo llevaban a sus prisioneros, a sus cautivos, ¿no? Entonces, evidentemente esto es parte de lo que, de lo que va tomándose con esta, con este proceso de reescribir la historia y de crear cada vez más fuerte la, la concepción del imperio mexica. Sí, justamente. La ciudad es la indumentaria de la sociedad. Si eres un artefacto, que eso lo dije en la tesis doctoral y a lo mejor, digo, me fue muy bien la tesis, pero con mis colegas arquitectos, a veces tengo discusiones muy cerradas, porque no estoy viendo la arquitectura y la ciudad como un objeto artístico, sino como un objeto útil. Pues esta visión necesariamente antropológica de la ciudad nos abre otras oportunidades y umbrales de, no sólo de aproximación a la materia de investigación, sino también acciones concretas, y en eso somos, somos colegas, de conservación patrimonial. Si yo solo veo el objeto artístico, mi intervención va a ser parcial y va a estar condicionada por un prejuicio que no debo privilegiar. Por eso es que la ciudad yo la percibo como un artefacto de escala colectiva, así como la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica, en fin, tiene esta función social o este cometido social que está siempre pues a la espera de ser descubierto e intervenido. Como sucesor de Iscoatl, aparece el primer Motecusoma, el señor del seño fruncido, el señor sañudo, ¿no? Quien también Motecusoma, el huicamina, flechador de estrellas. También disfruta de la cercanía de su Siguacoatl, Tlacaelel, transmitido por la genealogía de Iscoatl. Y es aquí donde se regula la relación entre las personas y se regula el uso de insignias y las relaciones sociales. Aparecen los acuerdos de el huehuetlatoli al respecto de la forma de hacer las cosas. De tal manera que esto priva en la política del imperio y en la expansión del imperio naciente, imperio mexica-tenochica. Se extienden las fronteras hasta pues más o menos el estado de Guerrero. Moctezuma primero incorpora el Valle por la Tlaxcala y otros sitios en la ruta comercial, en la ancestral ruta comercial por el río Atoyac, que tenían de Calpulalpan hacia la zona de Tlalancaleca y Huejotzingo y Cholula, hacia la por la Sierra del Tenso, hacia la zona de Tehuacán y luego los valles centrales de Oaxaca. Así se entabla una primera, se construye un primer mapa del naciente imperio tenochica. Aparece la arquitectura central, es decir, aquella dentro del recinto sagrado. Y de esta yo quisiera hablarles un poquito en lo que se incorpora, yo creo que tuvo algún inconveniente. Es mi vecina de Coyoacán y aquí en Coyoacán hay muchos apagones. Entonces, quizá, ¿todo bien, maestra? En efecto, se fue la luz. Estoy conectándome por el celular, pero en un momento regreso. La arquitectura central es aquella construida en el islote. Se plantean para la época de Montezuma I los cuatro barrios, Popan, Yotla, Atzacualco y Soquiapan o Teopan, que es el actual barrio de San Pablo. Soquiapan, el lugar de los lodazales. Piensen que el agua subir y bajar, las orillas eran lodazales inmundos, que no permitían la habitación. ¿Cuáles son las opciones para el desarrollo urbano de la ciudad? Pues, desde luego, llamar a los vecinos para abrevar en la experiencia de su historia urbana, ¿no? La posibilidad de resolver no solamente la expansión superficial, sino la interconexión con los asentamientos de la ribera. Desde el islote, decíamos, lugar desde donde todo fluye, ¿no? Y hacia donde todo converge, hace necesaria la presencia de estas calzadas, para lo cual fueron aplicados recursos humanos procedentes de los pueblos de las riberas, como un acto de contribución tributaria, o quizá como un acto de buena voluntad. Yo creo más en lo primero. De hecho, aquí en el Códice Durán, pues, se ven las huestes de constructores. Acá, este, con las palas, estas las coas de constructor, ¿no? Los jumétricos, dicen los españoles, jumétrico o medidor o trazador, ¿no? Con los cordeles, todos trabajando, y aquí hay uno que no tiene pala, ni está hincado, y está con el dedito así. Es el Calquetzani, es el arquitecto, ¿verdad? El sistema de expansión superficial, es decir, ganarle territorio a la laguna, es aquel ancestral sistema de chinampas, de suelo artificial, suelo construido, para abatir estas variaciones de la, de los niveles de la laguna, y al mismo tiempo disponer de suelo convenientemente sólido, y suficientemente humectado, para producir, como unidades domésticas, hasta dos cosechas al año. La combinación o el binomio, habitar y producir, es una vieja fórmula de las unidades habitacionales y los grupos domésticos en el centro de México. Esta imagen de National Geographic, digo, editada digitalmente por el, por el DOC, nos ilustra muy claramente cuál es este sistema de tablestacado, donde se hace la barda, el destacado, y simplemente el fondo del canal se vierte dentro de la chinampa. De tal manera que se hace el campo elevado, ya puede aparecer allí una vivienda, vamos a ver ahorita algunos croquis, y el fondo de la laguna se está constantemente recuperando, ¿verdad? Esto se ve en estas ciudades lacustres, como Venecia o las ciudades del centro de Europa. Una imagen del viejo barrio de Puxla, en Teotihuacán, que muchos dicen, bueno, ¿y cómo era la vegetación teotihuacana? Y hubo pirules, pero los pirules vienen de Perú. La escena era un poco parecida a esto. Es suelo artificial. El paisaje chinampero es un paisaje cultural, construido por la mano de la especie y asumido como herencia cultural por los pueblos de Noxca y Tlatelolca. Aquí, con crédito a las imágenes de Carlos Ruiz, podemos, pues, reconocer esta riqueza en el potencial agrícola que tiene, y de hortalizas y de contención de animales domésticos que tienen los predios o los espacios, los solares contenidos por las chinampas. En esta imagen de la National Geographic, igualmente, podemos ver cómo de pronto el nivel de la laguna asciende al grado de inundar las chinampas, ¿no? Dejar una estela de limo muy fértil, pero con esta secuela a veces destructiva, si el agua se queda ocupando el lugar de la chinampa. Esta imagen de Lorenzo Andrés Aguilar, nos habla de estos aguejotes, aguechot, árbol de agua, que están ligeramente desplazados por virtud del empuje lateral que tiene la masa granular, pero ahora humectada, de la chinampa sobre su contención en los postes de madera. Estos postes y este sistema se ha encontrado en el Templo Mayor, es decir, es un sistema por el cual se gana territorio y se solidifica y consolida la superficie sobre la que se va a edificar. Debajo de Templo Mayor se encontrarán, tarde o temprano, más sistemas de postes ahora preservados por la turba o la proporción de arcillas y agua que están en el sustrato y que pueden hacer que los materiales duren allí cientos, cientos de años. Los 20 años que pasaron en Chapultepec, sin lugar a duda que al construir la identidad mexica y avalar la decisión mexica-tenochca y tlatelolca, son este umbral, decíamos, de desarrollo pues imparable que tiene el imperio en la extensión de sus dominios, de sus tierras y de la superficie del agua. Procedentes de una región hostil, el norte del Bajío, el mexica entabla una relación dialéctica con el entorno, así que resolver la expansión superficial sobre la laguna no resultó mayor problema toda vez que era o permitía la aplicación de sistemas perfectamente probados históricamente por los pueblos que les antecedieron. Así está girado a la derecha, el desarrollo urbano de la ciudad se da en los barrios, en este caso Atzacualco, que es uno de los barrios, al noreste, coincide con el, digamos, el cuartel jesuítico en el siglo dieciséis, que tiene un suelo consolidado y progresivamente se avanza sobre la superficie del agua con este sistema de chinampas. Parece ser un proyecto, este llamado plano de papel de maguey, que se exhibe en el Museo de Antropología, porque no se ha encontrado arqueológicamente con estas, con estas dimensiones. Parece ser una idea, un proyecto de algún urbanista de aquella época, ¿verdad? La imagen de Covarrubias, que nos deja ver las tres calzadas más importantes. Iztapalapa a la derecha, Tacuba al centro, la calzada del Tepeyac a la izquierda, y de Tlatelolco la calzada que une esta parcialidad con tierra firme directamente hacia la zona de Azcapotzalco. Y luego esta otra, que viene aquí, que es una muy antigua, que sale de Tlatelolco a Tenayuca. El fondo fracturado, el fondo del paisaje fracturado por los edificios volcánicos que forman este paisaje, esta tectónica usual o habitual de los habitantes del centro de México, de la cuenca particularmente. Jorge Canseco, un maestro nuestro muy querido, a la sazón egiptólogo, tenía textos al respecto de la guerra sagrada y la guerra florida entre los mexica y los tlaxcaltecas. El pueblo de Tizatlano, de las Garzas, y el pueblo elegido del sol, como lo llama Alfonso Caso en su momento. En esta imagen de National Geographic, ustedes, bueno, pues podrán ver que en la diversidad de los tocados, podemos reconocer varias de las etnias que están entablando una situación de conflicto o beligerante con la capital del imperio. Tenemos huastecos, otomíes, gente de Tizatlán, Olvencas, Xicalancas, gente de la región de Veracruz, etcétera, etcétera. Para el momento de la llegada de los europeos, en 1519, la distribución del recinto sagrado y en el interior sus estructuras fueron investigadas y fueron propuestas por el arquitecto Ignacio Marquina. Ignacio Marquina trabajó con el doctor Gamio en su momento en la calle de seminario, formó parte de la exploración de la esquina sur-oeste del Templo Mayor y fue fundador del Museo Etnográfico, donde estaba la mayor cantidad de objetos que ya no cabían en la sala de los monolitos en Moneda 13, viejo museo nacional. Fue allí donde fueron, digamos, no depositándose tanto como resguardándose las piezas que iban progresivamente apareciendo, el Indio Triste y otras piezas. Allí estaba la primer gran maqueta del recinto sagrado obtenida de la ciudad. Los templos dobles no son cosa nueva, no es una aportación mexica, es una aportación de los pueblos de Hablanáhuatl. Ya lo tenemos desde Xochicalco, que aparece esta dualidad de las deidades ancestrales con las deidades vigentes o sincrónicas y que aparece sugerida desde entonces en la fase Tlavimilolpan de la Ciudadela en Teotihuacán, al coexistir en armonía, aparente dos representaciones de componentes de la vida cotidiana. El agua, lo que está sobre la tierra y la serpiente emplumada como este prodigio del tacto del cielo y el suelo. Cosa que en Xochicalco reconocemos como ya en Náhuatl, Quetzalcóatl y en Tula como igualmente esta serpiente emplumada o gemelo divino, Quetzal divino, Coatl o Coatl, Coate, gemelo, y que se refiere más que a una persona o a un prodigio, se refiere a Venus en su condición de estrella del amanecer y estrella del atardecer. La dualidad en los edificios es una contribución al urbanismo y arquitectura mesoamericano de los pueblos de Hablanáhuatl. Entre ellos, desde luego, los Mexica, Tenochca y los Tlatelolca disponen de esta, y los de Tenayuca, desde luego, que son los maestros de la construcción, junto con algunos escultores de Chalco, los maestros de la edificación del mundo Mexica-Tenochca. Cuatro cuerpos sobrepuestos por cada rumbo del universo, escalinatas doble, alfardas que rematan para dejar el espacio de los braceros, que nos hablan de esta vida nocturna de los edificios y que nos hablan también de esta condición isóptica e isoacústica, que nos exige un escenario escénico, un contexto escénico, como el que debieron implantar los Mexica al momento del sacrificio humano, o de las arengas militares, o de los acuerdos comunicados colectivamente, la impartición de justicia, en fin, todo esto que queda oculto por virtud de la sobreposición europea. Dibujos de hace algunos años, en los cuales, asesorado por el maestro Eduardo Parellón, y en su momento, no muy de acuerdo con estas cosas, con don Carlos Margain, ¿no?, me ayudaban a trabajar esto. En los años ochentas, setentas, tardíos, tuve oportunidad de someter algunas consideraciones respecto de esta cuestión constructiva con el arquitecto Ignacio Marquina, quien muy generosamente me dotó de su, me compartió de su, de su sabiduría, era un hombre que abría la boca y, ahora sí, como en la entrada del Tlalocan, salían toda suerte de, de verbos floridos, diría, diría León Portilla. Esto está publicado, si algún día tienen interés en, en asomarse, está publicado por allí en la página de, de Academia Edu. Este es Doña Cascabeles en la cara, Doña Coyolxauqui. 1978, febrero, ya meses antes, a finales del 77, había entablado contacto con la oficina del arquitecto Marquina, y luego, como resultado del hallazgo de la Coyolxauqui, aquí arriba a la izquierda está la profesora María Luisa Franco, trabajando en la consolidación de, superficial, por el momento, que fueron los primeros auxilios que se le dieron a la, al efigia, al monolito de Coyolxauqui. Un hallazgo por la acción de los trabajadores de la compañía de luz y llevado a cabo por el arqueólogo Raúl Arana. Algunas imágenes, incluyendo la de arriba a la derecha, del juego que con mis hijos teníamos cuando niños, ellos, ¿no? Que jugábamos a que Tenochtitlán se inundaba, y luego la invadían los chichimecas y estas cosas. Imágenes de archivo, y esta, pues, suerte de lienzo murario, que recuerda el Zompantli, que apareció hace unos meses en el centro histórico, y que va a dar para discutir mucho más de lo que hasta ahora se ha dicho. Bajo a la derecha, el predio de la esquina de Seminario y Guatemala, si mal no recuerdo, donde estaba el Museo Etnográfico. Museo que fue demolido, y que hoy, en la actualidad, pues, queda un espacio allí, vacío, colindante con los edificios de oficinas de investigación arqueológica. El Templo Mayor es el resultado de la sobreposición y progresiva extensión de fases constructivas. Seis, las más reconocidas, una posible séptima, que algunos autores ponen en entredicho, pero, finalmente, la materialización del esfuerzo de constructores que, en previsión de un espacio determinado, no pudieron continuar la edificación por falta de territorio en la superficie del recinto. La arquitectura central, así configurada, como el lugar del gran discurso de la hegemonía mexica, llega a un límite, porque ya no puede seguirse construyendo en el centro. Así, pues, la arquitectura regional adquiere un papel muy importante que llega a competir en calidad con la arquitectura del centro. Esta es una maqueta que estuvo de visita en el Museo Antropología. Aquí, pues, sí, al autor de la maqueta, hay que preguntarle cómo espera sostener ese techo sin una columna ahí en medio, en el templo de Witzilopochtli, no había vigas de acero, pero, bueno, la idea es ilustrar esta suerte de cebolla arquitectónica, ¿no?, que va progresivamente en forma ascendente y en forma extensiva, progresivamente conteniendo la estructura que va elevándose por encima del suelo, hasta adquirir, pues, dimensiones colosales, ¿no?, al grado que en esta imagen de National Geographic se percibe, se sugiere, la equiparación de monumentalidad entre las torres de la catedral y una vista desde el ángulo noreste del templo mayor. Cuatro rumbos del universo, destinados a cada una de las deidades tutelares de cada uno de los puntos, que con el centro, el arriba y el abajo, forman una rosa de los vientos, que es más bien una esfera de los vientos, ¿no?, que tiene siete puntos cardinales, por virtud de la tradición, de la tradición del centro de México. Ejecatl-Quetzalcóatl, la deidad del oriente, el Quetzalcóatl rojo, dios del viento, Tezcatlipoca, al norte, ¿no?, dios del negro, Xipetotec, del lugar, del amarillo, del lugar de las mujeres, Sihuatlampa y Huitzilopochtli, el señor del sur, colibrí, zurdo, pie enjuto, Tezahuit, Huitzilopochtli, Cetekpat, uno pedernal, pie enjuto, colibrí del sur. El atributo de, o con las atribuciones ideológicas dadas al territorio, al suelo, el recinto no queda exento de esta serie de consideraciones en torno del uso, función e interrelación de sus componentes arquitectónicos. Esto no ocurre en otros lugares de la Mesoamérica prehispánica, ocurre en el recinto. Esta imagen es de National Geographic, esta igualmente es una espléndida imagen del Templo Mayor de Tlatelolco, con el Colegio de la Santa Cruz y las estructuras que todavía existían allí. Y el mercado de Tlatelolco y la maqueta de Carmelita Antunes, la autora de la maqueta, asesorada desde luego por magníficos investigadores, como era el mismísimo Alfonso Caso, ¿verdad? Marquina, Lorenzo, José Luis Lorenzo y otros. De Tlatelolco, pues hay que hablar desde luego de Don Paco González Rull, que fue mi maestro, Mr. Obsidian, y puede uno estar horas viendo esta serie de imágenes. Las parcialidades en la periferia del islote disponen de una monumentalidad que no compite con la de los edificios del recinto sagrado. Este es uno de los templos circulares que apareció en la región de Soquiapan. Actualmente es el sitio más visto de todo el mundo. Diariamente lo ven cientos o miles de personas y es la pirámide vista por más millones de personas en todo el planeta. Porque está, ni más ni menos, que en la terminal de conexión o correspondencia de Pino Suárez al Zócalo, donde hacen correspondencia dos de las líneas más importantes del sistema de transporte colectivo, el metro. Así que usted la ha visto seguramente, no pierda de vista la fábrica de una composición muy interesante en lo que a la incorporación de listeles o molduras horizontales se refiere con esta incrustación de clavos que tienen funciones de compensación de la superficie, de la tensión superficial en los aplanados, hablando como arquitectos, ¿no? Pero que no dejan de tener esta componente ornamental siempre buscada por el constructor mexica de la arquitectura central. Este es don Ignacio Marquina. Mucha gente me dice, ¿por qué no pones la foto de Marquina como lo conocimos todos? Porque esta me la obsequiaron en su familia y me dijo Susana que era la que más le gustaba. Sé que es el Marquina de los sesentas, es el Marquina cuando escribe el libro del Templo Mayor, es el Marquina director del libro. Para construir esta reconstitución, el arquitecto Marquina se basa en los planos de este personaje, licenciado Alcocer, en algún momento miembro del grupo de funcionarios del naciente Instituto Nacional de Antropología e Historia, este plano tiene una gran cantidad de edificios al interior. No coincide con el de don Ignacio Marquina, pero a partir de este plano, el arquitecto Marquina recrea, con base en las arquitecturas del pasado, esta idea de recinto sagrado mexica. Entonces, como es una hipótesis, lo que estamos viendo aquí, él no tiene empacho en poner el templo como templo mayor a la pirámide del sol de Teotihuacán, con su templo doble arriba. Pero ¿cómo se le ocurre, dirían los, que es los aviondos de estas cosas? Pues ¿por qué no? Al final se transforma en lo que vamos a ver y donde, no pierdan de vista, aparece el zompantli en un lugar donde, no, está muy lejos de donde apareció en la calle de Guatemala. Aquí lo distancia y lo coloca en su lugar al juego de pelota. ¿Por qué? Porque están, estos edificios están moviéndose de lugar en las historias. E igualmente, en la correlación estratigráfica que los proyectos templo mayor y de arqueología urbana tienen, hay fases constructivas que fueron reiteradas por momentos del templo mayor, por gobernantes que no hicieron cambios cada 52 años, como decía el arquitecto Marquina, sino que se descubrió que era cada cambio de gobernante. Entonces, cada gobernante quería, basado con base en el gobernante anterior, este, legitimar su prestigio en el de los que le antecedían, algo muy familiar en nuestra época. Este es el plano de Marquina, en donde podemos ver este rectángulo de aproximadamente 400 por 400, perdón, y que coincide con la figura más o menos de la ciudadela en Teotihuacán. Y coincide con la orientación de las estructuras y coincide con el enmarcamiento que tenemos en arquitecturas como en la ciudadela, que algunos autores han encontrado este derrotero urbano de forma arquitectónica en Tikal, ¿no? En el mundo perdido de Tikal, en el conjunto del 5 de 33, a un costado al sur del edificio 4, gran edificio 4 de Tikal, y que nos recuerda también este principio monumental del templo, patio y adoratorio descrito para la arquitectura de Oaxaca por el arqueólogo Marcus Winter, ya analizado en la tesis doctoral de su servidor. Este es el recinto que nos obsequia Marquina. Esta es la maqueta que igualmente con base en las fuentes etnohistóricas y presenciales, es que se atreve, y lo hace de una manera magistral, a proponer una ciudad que vieron los españoles y que no es, de manera alguna, la ciudad arqueológica que está emergiendo de las entrañas de la tierra. Esta ciudad fue sistemáticamente demolida y configuró y dotó de la materia prima para las edificaciones del centro histórico. Entonces, ¿dónde está la, la, la discusión aquí? Los edificios obturan el espacio interior, están colindando entre sí, no hay una gran plaza pública, como quizá los hallazgos nos hagan, nos hagan saber más adelante. Es una suerte de ocupación del espacio que en las civilizaciones del pasado quedaba perfectamente libre. Había una asamblea de estructuras como en la plaza de la luna, como en la plaza mayor de Montalbán, ¿no? Como en el propio Tula, que tiene una serie de edificios siempre frontales al centro, donde está incluso el juego de pelota. Hoy, el mexica, al haber destinado estos 400 por 400 metros, ¿no? Para la edificación de los, de las estructuras monumentales y religiosas, no dispone de más espacio que ese. Obtura de espacio. La síntesis se da en términos de la coexistencia armónica de las estructuras con su entorno, con su vocación, con su naturaleza y su sistema constructivo. Esta es una vocación, una irrenunciable vocación arquitectónica del centro de México, que viene desde Cuicuilco, la relación con el entorno, que pasa por Teotihuacán en la fuerza expresiva de las estructuras rodeando una plaza, que te están dando la bienvenida, presididas por la pirámide de la luna, cuando esta experiencia espacial se da en Teotihuacán, tiene resonancia en todo el mundo mesoamericano, al grado que reproducida así, después en la fase Tlamimilolpan, con la Ciudadela, habiendo tomado de la experiencia del grupo de las columnas, con estos partios hundidos, ¿no? que obturan, ocluyen tu campo visual, la Ciudadela se convierte en este gran concepto de la arquitectura de los ejes norte, sur, oriente, poniente, de lecturas equinoxiales, de aparición del sol en los extremos solsticiales para hablarnos de los momentos de la agricultura y de las fiestas a las distintas deidades que conforman, un panteón siempre demandante de ceremonias y de rituales, como lo fue el panteón mexicano, ¿verdad? No sé si contesteo, me enrollé, maestra. Ay, tengo muchísimas preguntas, así que no sé si podemos iniciar con ellas. Gracias. Aseguro que sí. Y saludos, también te voy a poner. Los saludos de Ricardo Ronquetti, Blanca Puy, Villagelín Durán, Paulina Rivero, te dice buenos días, gracias Pueck por esta semana maravillosa, he aprendido mucho de esta área que tanto me gusta y de la cual tampoco conozco. Roberto Mora, buenos días desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Carmen Camarillo, te dice buenos días desde Ciudad de México. José Luis Alamilla Soto, excelente ciclo de presentaciones, agradezco al doctor Javier Delgado Campos, y a la maestra Lila Rivero, de la felicito su participación. Muchas gracias José Luis. Eknam, buenos días, felicidades por tantas ponencias, un abrazo maestro Alejandro. Axel Jiménez, excelente presentación. Salvador Medina, felicidades al doctor Villalobos, un abrazo. Andrés Benítez, excelente interpretación de Bani Barajas. Francisco Martínez Pérez, buena interpretación de señas, gracias a nuestros dos traductores, muchísimas gracias. Abraham Retureta, dice, es cierto lo que dice el doctor, donde se queman libros más adelante, se quemarán personas. Ahí está el ejemplo de Alemania bajo el régimen nazi con un exterminio de millones de personas. Rusia sigue su ejemplo, donde el gobierno puede acusar de extremismo a todo aquel que no concuerde con la ideología del gobierno. Influenciada por la iglesia ortodoxa rusa, el gobierno de Rusia está ahora quemando libros de educación, cultura moral y ética. Juan Carlos Sáenz, muy instructivo e interesante, un abrazo a Alejandro de Ajos Piachos. Ignacio Esteban Hernández García, buen día, gracias por las excelentes charlas. Paulina, te dice, lo que iba a decir del abandolo de Tula, ¿qué era? Creo que te interrumpió. Interrumpió mi salida. Lo ponen bien cohete. Una mujer de nombre. Es muy emotivo ese relato. Sí. Inventa, descubre el pulque oficialmente en la historia y Tezcatlipoca, que es un malévolo, cucarachón, dirían mis hijos, malévolo, cucarachón, le ofrece el pulque a a Seacatlipotltsin. Y este lo bebe y al ser pues primerizo en la ingesta del neutle, del tlapegüe, del octli, ¿no? Del tlachicotón, que es este residuo, este, siempre, si varita del pulque, pues se pone hasta atrás y cometió atrocidades nuestro señor Quetzalcóatl. Y como dice uno cuando habla, cuando ingiere estas espirituosas bebidas, le dice uno a Dios, si con la borrachera te ofendí, con la cruda me quedas a deber. Entonces, cuando entró en la resaca, Quetzalcóatl, le hablan de las atrocidades que había hecho un estado de ebriedad, como todo buen, borrachito, pues no se acordaba de nada, se avergonzó y se fue. Y abandonó la ciudad, dejó la ciudad. Es una de las leyendas, ¿no? Y este... Yo recuerdo con mucho precio, mucho cariño, que el doctor Piñachán nos hablaba de esto. De esto nos hablaba más bien don Huigui, don Huigberto Jiménez Moreno. Y luego Piñachán retomaba cosas y nos decía que la leyenda hablaba de un Quetzalcóatl que había ido al mar y se había convertido en el lucero de la mañana. No, digamos un final muy poético para una cruda tan horrorosa como la que ha de haber tenido. Pero esto habla también en la crónica, se sintetizan mucho de lo que hoy se reconoce históricamente, es decir, Itzaes y Putunes como mexicanos, pueblos de habla náhuatl, que están fluyendo hacia la península de Yucatán marítima o por vía terrestre, tiene que ver con este momento, tiene que ver con la relación cronológica entre el abandono de Tula y la presencia de grupos de habla náhuatl o mexicanizados, Itzaes o Putunes, en la renovación histórica de Chichen Itza y en la apropiación del comercio de la sal que tenía Chichen Itza para... importantísimo para la zona norte de Yucatán. Entonces, bueno, tiene que ver un poco de esto. Si quiere más información, hay un texto de Don Huygberto Jiménez Moreno, que es síntesis de la historia de México publicada por el INAH. Debe estar en la Mediateca del INAH. Huygberto Jiménez Moreno es el autor, nuestro queridísimo maestro Don Huygüí. No le gustaba que queramos Don Huygüí, perdón. Seguramente. Denise Jiménez de Hoyos, ¿en qué sitio podemos tener acceso a la imagen en la que se muestra el mapa con los señoríos y tiene pestañas del lado derecho con categorías y años? Es el Museo de la Ciudad de México. Esa hubo una exposición y se pueden encontrar también en el Museo Universum de la UNAM. de las pestañas del lado derecho, sí. Paul Schmidt, buenos días. Gracias, Alejandro. Gracias, Paul. Nuestro amigo Paul. Rosalba Nieto Calleja, un gran saludo. César Velázquez Reyes, excelente conferencia, Doc. Itzel Gracida, excelente ponencia, querido Doc. El Doc, el Doc famosísimo. El Doc. El Doc Villalobos. Doc es el, es el, es el enano más viejo de los siete enanos de Blancañez. El Doc Villalobos. Y Ana Cuadros, siempre un placer escucharle, Doc. Gracias por compartir. Pues, Alejandro, querido, en verdad un gusto, un privilegio, un cierre espectacular de esta semana de entrevistas que le han dado voces, voz a Tenochtitlán. Me gusta mucho que hayamos decidido cerrar con esta síntesis verdaderamente explicada de una manera magistral por ti. Muchísimas gracias, Alejandro. Y no sé si quisieras tú decir algo antes de que yo pase a dar los agradecimientos a nuestro querido equipo y les pediré que una vez que terminemos, esta, bueno, esta, por favor, explíquela, porque esta es una maravilla. Esta es una acuarela digital de tres autores. Don Ignacio Marquina es el autor de la planta arquitectónica de, insisto, la ciudad que vieron los europeos y que no existe arqueológicamente. Está desentrañando un ancestro de esta ciudad y vale la pena que recuperemos un poco esta visión del europeo que se asoma por primera vez a la capital del Imperio Mexica. Del arquitecto Marquina, del arquitecto Stanislao Labra y del Moral, una persona que trabajó con Marquina desde Cholula y que fue su dibujante durante muchos años. Entonces, heredó la, digamos, la pluma de arquitectos como McGregor Krieger, la pluma de Rubio López Rubio, López Rubio, un dibujante espléndido que tenía el arquitecto Marquina. Y lo que hice en la última parte de este edificio fue, de esta acuarela, pues fue hacer las digitalizaciones y desde luego terminar de dar los matices, sombras y entorno, ¿no? Ya, ya, con herramientas digitales. Quisiera mostrarles rápidamente estas imágenes y decirles, con esta foto luego la pone el amigo Leonardo López. Entonces, los trabajos de la fase 4 del conjunto y recinto sagrado y concluir, perdón, perdón, voy, voy. Maravillosos dibujos, qué bárbaro, siempre. Con la arquitectura regional. Y la arquitectura, por ejemplo, de Malinalco. Al final, la traza urbana y el manejo de las plomadas que hablan del Calquetzani, que por una parte dibuja y construye el universo de los hechos para la capital del Imperio Mexica, está sostenida con la sangre de otros. Ese fue el costo de la conquista, la sangre de los demás. Y que encontraron en la presencia europea la gran oportunidad de no sólo descindirse del yugo mexica-tenochca, sino de revertir todo esto en contra del tirano de aquel momento. Resguardar el patrimonio es eso, es reconocernos a nosotros mismos en esta trayectoria prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea. Reconocernos en las ciudades y en los espacios cotidianos y significativos de nuestros entornos. Yo les agradezco muchísimo la invitación, exhorto como siempre a mis estudiantes, a los jóvenes que estén compartiendo esta información, a que se sumen a resguardar aquello que nos hace diferentes y orgullosamente mexicanos. Muchísimas gracias, maestra Rivero. Muchísimas gracias. Doctor Delgado, que le dije a Velasco, perdón, tenía un amigo muy entrañable, Javier Velasco. Doctor Delgado, muchísimas gracias. Y al PUEC y a todos ustedes. Gracias, gracias. Y entró también el último comentario de Tomás Filzinger, donde te dice, gracias mil, un gusto oír y ver tan buena síntesis. Pues Tomás, ¿qué te decimos? El martes contigo fue espectacular también. Sí, en efecto, considero que ha sido una semana fantástica. Gracias. Gracias a mis colegas por compartirnos su erudición. Muy contentos de este ciclo de entrevistas que le han dado voz a México Tenochtitlán. Gracias a Ana Garduño, a Eduardo Merlo, a Raúl Barrera por esta semana maravillosa. Yo quisiera pedirle a mis dos compañeros, Diego Juárez y Humberto Pedraza, que abran sus cámaras para que el público sepa quién está atrás de todo este gran esfuerzo. A mí se me fue la luz y creo que los puse verdaderamente en una situación complicada. Humberto Pedraza, Diego Juárez, muchísimas gracias por el esfuerzo que todos los días hacen para que nosotros lleguemos al público. Si el público subiera la cantidad de trabajo que hay para todo este proceso de transmisión en vivo, no lo creerían. Digo, yo no lo sabía, lo he conocido gracias a ustedes y en verdad es impresionante todo lo que hacen. Gracias, gracias por este esfuerzo. Gracias a Humberto Retureta y a Vani Barajas, nuestras estrellas de traducción de lengua mexicana. Y gracias a ustedes por acompañarnos día con día, por estar siempre presentes con nosotros en nuestros ciclos, seminarios, conferencias y demás que el PUEC organiza en seguimiento a nuestra coordinación de humanidades y su programa. Ya las solicitudes que hace de manera continua nuestro señor rector, la universidad no se ha detenido un solo día desde que iniciamos la pandemia hasta el momento. Hemos sido una instancia junto con las demás universidades del país que hemos estado apoyando constantemente, dando conocimiento, dando procesos de comunicación constante y de apoyo y de cuidado contra la COVID que ahora afortunadamente vamos ya saliendo. Pero creo que ha sido fundamental el trabajo que ha hecho la universidad desde home office. Creo que no hemos demostrado que el no estar en un momento dado físicamente presencial en la universidad o en las aulas no ha impedido para que nuestro trabajo gigantesco de difusión, de divulgación de la ciencia, de divulgación de la cultura y de las humanidades haya estado presente con ustedes cada día en esta temporada tan difícil. Así que muchas gracias y esperemos verlos pronto el próximo año en las nuevas propuestas que tendremos por lo pronto dentro de mi proceso de investigación como en la línea patrimonial. Y permítanme darle la voz a mi director, el doctor Javier Delgado, para que concluya y dé cierre a este ciclo Voces por Tenochtitlán. Muchas gracias. Gracias. Yo en lo personal estoy muy muy satisfecho. Ha sido realmente, han sido jornadas muy enriquecedoras. Enriquecedoras. Y por eso yo nuevamente le agradezco a la maestra Lilia Rivero Weber por este maravilloso esfuerzo de coordinación. Lilia, felicidades. Y ojalá nos sigas proporcionando estas ventanas, ¿verdad? A nuestra cultura, a nuestros antecedentes, a nuestras raíces. Porque bien se decía, quien no conoce sus raíces, pues no sabe para dónde puede ir. Al doctor Villalobos, muchas gracias doctor por este magnífico cierre de un ciclo que seguramente dejará y ha dejado ya un impacto en nuestro público. A quienes nos han seguido también por vía electrónica, les agradecemos en nombre del programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, del mío propio, de la Coordinación de Humanidades, de la cual el programa ha tenido todo el apoyo necesario. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Valencia por creer en esta iniciativa y por darle el apoyo e impulso que ha tenido y que se merece. Y por supuesto, pues a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que como bien dice la maestra Rivero, no ha parado ni parará de trabajar y de seguir aportando a la cultura y a la investigación de nuestro país. Y mucho más allá, como lo han mostrado todos nuestros invitados, la investigación que se realiza en la UNAM llega no solamente a todo nuestro país, sino está llegando a muchos otros países. Yo, enhorabuena nuevamente a todo el equipo, Abraham, Vianney, muchísimas gracias por este gran esfuerzo en llevar el trabajo a esa comunidad también poco visible de la comunidad sorda en nuestro país. Esperemos también que esta contribución de la UNAM a un segmento de la población que ha sido, o que generalmente no es atendido como debiese, ojalá que este esfuerzo haya contribuido a mejorar nuestra relación con ustedes. Y por supuesto, nuevamente al equipo de streaming del programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Humberto Pedraza y Diego Juárez. Es magnífico trabajo, muchachos, realmente se los agradezco de todo corazón y pues no me queda más que volver a agradecerles a todos y enhorabuena. Y muchas gracias, despido al doctor Alejandro Villalobos, como se merece, como invitado especial de este cierre. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. A ustedes, gracias. 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 Gracias.